Con el COVID se detuvieron las exportaciones que hacía China al mundo porque el mundo empezó a dejarle a la China la transformación de muchas materias primas porque la mano de obra es más barata. El mundo rico empezó a generar plantas que ustedes veían de Estados Unidos, de Taiwán, que hoy teme por su libertad, porque China le garantizaba que era más barato, porque claro, tienen mano de obra esclava, allá no hay derechos laborales en ese mundo comunista donde hay libertad económica y cero libertades y derechos civiles, pero la económica toda depende del control del Partido Comunista. Primero viene el COVID y ustedes se dan cuenta cómo empiezan a demorarse esas materias primas en llegar a los puertos del mundo. Después viene que los puertos se colapsan porque estaban todos los contenedores que no había quien los recogiera, te dejaban el contenedor vacío y no se los querían volver a llevar. Y luego viene el desastre de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ucrania, la invasión, como si volviéramos a los tiempos antiguos, ¿no? De los imperios invadiendo países libres. Entonces Ucrania, inmediatamente Ucrania es uno de los centros de producción de agroinsumos más importantes del mundo. Todo eso afecta la producción de alimentos en el mundo. Entonces usted suma esto y se da cuenta que la inflación se convirtió en un fenómeno mundial y yo me temo que se va a empeorar en Colombia hacia enero. ¿Qué deberían hacer los países? Lo triste es que nosotros, siendo un país que comparativamente frente a los demás somos productores, agrícolas y pecuarios, nunca construimos vías terciarias para sacar los alimentos, nunca construimos puertos sino hasta hace 20 años que todavía les falta mucho. El puerto de Buenaventura es una vergüenza. Nunca hemos logrado que el crédito llegue al productor primario que es el más vulnerable. El crédito se lo dan al que vende insumos, que lo tiene garantizado, o a la grande superficie como los supermercados que son los que no tienen ningún riesgo en vender la comida. Cuando uno suma esto se da cuenta primero que Colombia ha debido hacer una inversión en producción de abonos hace por lo menos 50 y 60 años. Hay que hacerla. Nosotros no podemos seguir dependiendo de países terceros. El mundo entendió que depender de China es un peligro y Alemania y Europa entendieron que depender de Rusia es un peligro porque la seguridad energética es la vida de los habitantes, como la comida. Usted tiene que prender un horno, tiene que usar el gas, tiene que usar el petróleo. Lo que pasa en el mundo va a replantear la historia de los roles de la humanidad. Tenemos que tener una productividad que nos garantice la comida porque Colombia ha producido comida siempre. Pero si la produce muy cara, sale más barata importarla. Ahí viene una tragedia. Si nosotros le damos vías al campesino, el campesino saca su producto y el producto a barata costos. Son una serie de decisiones que hay que tomar como las tomó el Brasil. Tanto que critican al presidente Bolsonaro de extrema derecha y es el único país que no tiene inflación hoy en el mundo. Es el país que hace 30 años se embarcó en ser un productor y rey de los agronegocios. Hoy es el único país que le exporta más a China que lo que importa de China. Aprendamos de los buenos ejemplos. Es muy peligroso controlar precios porque pasa lo de Chávez. Si a usted esa camisa hoy le cuesta producirla dos mil pesos porque de pronto la pintura o la tela se subió de precio, yo no le puedo decir que la venda mil porque ¿sabe qué pasa? Que usted no vuelve a producir ni una. Cuando usted controla precios, la gente guarda y dice ahora no produzco porque a pérdida nadie produce.